esta wea no se si con este entró rumo o no no recuerdo cuantos puntos tengo en realidad ehm... ¿tenes cuantos puntos de flex? si 45 ¿estai seguro? porque no pregunto y ya a veces no se actualiza o sea yo le puse a renovar y salió eso si o es que por eso aunque le di a renovar a veces no se actualiza a veces la ultima parte no te la cuenta pero a veces no mas, por lo mejor tengo 45 o por lo mejor tengo mas, por lo mejor tengo menos que no me acuerdo si gané o perdí la ultima parte vamos a ver que tal me va contra esa riverina tu 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 alo al fin llega el dios bon ¿te costo llegar? me atrapi perro esta la zorra en el cafe pero ya me socope what promise ¿estai jugando solo? si, porque el cristian esta comiendo y tu no llegabas traje cigarros quien quiere yo 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 rey para el ranker bueno ya voy a entrar a promo ¿promo a plata 4? buena guatón pero es plata 4 no basta ¿que es la riven? para saber si confirme o no ¿que es la riven? ¿que es la riven? no me sale con barquito asi que no 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 pero eso fue la temporada pasada ahora no se no es que no estoy viendo a ver deja cachar el lolmix sus puede ser que sea en morph ya me la lleve si queda igual elcz que era mala puta la wea aaaah estoy un puro we ando feyendo las q como los imbeciles y feyendo a los minions sobre todo feyendo a los minions como La riven ha explotado Ah, por eso Ah, puta, guan, estoy misclickando feo, guan Pero feísimo ¿Escuchaste? Acá Una ram, guato Déjame terminar de comer Y el más que nos matará Oye, Kogi, era plata Ah, sí, 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 te escucha Ya me morí, guan Ya me morí, guan ¿Plata cuánto? Me morí, guan Plata 2 Pinche bolivergas Bueno, yo también las cagué, sí Es muy pesado el gang de un boliverga, guan Yo nunca me arranco de esa, guan No, en realidad yo las cagué, así que no Una vez el culo tuyo, cagaste, guan Viene de nuevo la basura ¿Qué? ¿Nos sabía la surrida un poco? Sí, pero me llevé a la Riven y el... y el Ekany se llevó al... al boliverga, así Y no le ha servido de ganar el boliverga, así Dentro de poco ya No me ha gustado ese gang de un pulido a mí, por lo menos ¿Cuál? A mí sí, pega galeta Con la W, asquerosa lo que pega Mira que vuelve rápido de la base de la Riven, guan, qué asco de campeón que es Puede venir con Ignite que la van a hacer una mierda envuelta Lo saco farm y empezó con una puñal cerrado O sea, va a hacerse... esta wea de letalidad Más mierda me la voy a hacer Puede que le saca la primera sangre esto, qué guan Sí, guan Puede ser que la wea en la Riven, fue guan Empezó a te residen Empezó a te residen Sí La ha hecho súper tarde la Riven La ha hecho cuando ya está ahí encima No veo al boliverga Ah, está cagada, ya está cagada, ya está cagada, ya está cagada ¿Qué estamos haciendo el trueno? ¿El boli? Ah, el boli La Riven ahora se juega con La otra basura, no sé por qué De fervor ¿Antes se juega sin pronunciar del trueno? Puta, la torre es reculeada, weón Un juego más tocado que la chucha Me comí tres torretazos Así de gratis ¿Qué tienen de mí? Una cindra No creo que me venga No, no, está en medio Igual la Riven, hermano ¿Por qué? ¿Por qué lo decís? El peor baito que he visto en la vida, weón Se va a irteo ella misma Autolteate Ahora no va a banear nunca más Fiora Va a banear a Irelia No le pasa por banearme a Fiora Estoy bien, cuidado, que se quede así Pero estoy bien Oh, weón Llega, masteadora Que weón Eh Cuidado, se comió la torre, ¿tás o? Esta Riven está cagadísima de miedo Me ruen su carita Es que se expresaba con la Riven, pues se lo merece Saca la maestría, po Se la merecen los Vox Box Ya se la saqué cuando la maté Cuando me la solié Y ahora le estoy sacando el ward mientras le saco la choca Así es, bro Ahora baila Baila encima del cadáver de su ward Está cagadísima de miedo, está río Qué idiota ¿Por qué hizo eso? Ah, puta que sí, bueno, voy a comerme esta torreta Otro más Por si con uno no va a estar Dije, con todos los campeones que tienen Daches y weón Desplazamiento Y ahora yo subo Irelia Oh, conchetumare, la mesa araña que hay aquí Al ladito, al frente mío Te voy a apuntar a morirme No, pero por qué ¿Por qué va a ser esto justo en un arranquete? No, esta Riven ya Está muy mad Está muy mad esta Riven Y ya perdió La Riven ya se puso mad, weón La tercera vez que la mataste Se puso Luego el equipo le mandaron como Mucha velocidad Entonces tenéis que ver ahora Porque la maté Volvió con el TP Y la volví a matar No quiero ver lo que le hayan puesto Como le dieron haber puteado Todo el equipo No, fue yo el Caesasor ¿Quién? ¿Quién se ve un Caesasor? El arm Aguante arm Tu jefa Esta Riven ya no puede contra mí No puede hacer nada ya No le dejo ni respirar Creo que saca la chapita Mientras le rompe el guard Se lo merece por ser main No Riven Aparte yo cuando llegué a línea La buena ya se está riendo Por eso te pregunté también De qué Liga era No debo ver Si te la fileteaste Viene un Boliverga Salvaje Al Boliverga no creo que me la ve Igual tiene que la tevia Ahora no me queda nada más que Farmear Le saco a 3 O sea Esperate Esperate Concha de tu madre Te lo hiciste Concha Yo creo que se le van a tirar allá Abajo ¿Me tiraron una alertita? No La segunda yo cacho que sí No 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 Se le tiraron una alerta antes ¿Por qué? Ahora no ¿Qué raro? ¿En qué momento perdí la Q? ¿Qué? ¿Qué falso? Esta buena me la puedo diviar App una Pega Pega Las Peja Muérete S Se Peja Se pico a chona y yo quería botarle a la torre nomas No quería matarla Me cae mal la rean Y ahora me llevo la tristana tambien por enana Y saco la chapa Conche tu mare lo que le sacaste Le salió una lonja Es que le ha imparado No, ya no le tiran alerta nada, yo les tuve ya como que se rindieron No te hay que ganar de karine es malisimo Yo ya tengo mas fizz que Fedyadin Tampoco quiero matarle a la chapa de una esta opción asi que Voy para el medio, voy a matar a la sindra Yo vuelvo a la mia Yo vuelvo a la mia Es el primero que le saco A ver, ya se murio No es necesario que haya yo Mia Uff Este es el otro bacan con Irelia En 200an Con la Q Y va saltando así En batalla ubuena Las baterías están muriendo abajo ¿Qué significa esta mierda? No sabes la FF es muy mala ¿En serio? Bueno la Ristama tampoco es que sea muy buena Así que Vamos a la par Yo creo que deberíamos hacer cambio de líneas con la T-W La Wano se pico a chora Yo solamente quería farmear Creo que se ha pideado a la Tristana Weona que brutal Salta No salto No salto Si? No se El culiao bueno Tony Montana O se llama Tony Montana Lo amo Regaste mi Fortune Guadámpere el Horto Guadámpere el Horto Guadámpere el Horto Guadá no, perdí la Q Concha tu madre Te regalzaste ese boli El Horto Creo que no me manda a la W Abajo Creo que se va a hacer la titanica a la v cut Creo que se va a hacer la titanica la dedicated Por supuesto No se en que arracha voy Pero yo estoy todo OP ¿No hay un muerto? No ¿Vamos a vamos a adjust3-1 No Julio aquí va 13-1 Va a ir imparable yo creo No, pero me refiero a la racha ¿Qué voy a hacer? Como de 7 Cuando iba a ir 10, iba a ir de 7 Hay que hacerme full a D Fija con todo hacerme una guinza No importa nada vieja Yo ir a deletear carres No Voy a hacerme un dractar Ustedes pueden hacer una buena idea Dractar en red de 15 de más Voy a aparecer así Le voy a dar un básico y esa no morir Así de simple Ya me compro esta Después me voy a la dractar O me la hago de una así Uhhh La trinta se está haciendo el rojo Ese rojo va a ser mío Y me llegó el rojo Juuu Eres culiao Brígido Se la llevo? Se murió eso así? O no? Se fue No 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 Adiós Racha, fuiste buena Me tiraron todo el mundo Me tiraron todo el mundo así 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 Dime que SKS Dime que SKS Yo sabía que iba a pasar eso Es malísima la Rion Dime que SKS Dime que SKS Dime que SKS Dime que SKS Pobre Rion Rion promedio Que le hagan a los minions OOOH CONCHETUR Que hueá OOOH Que va a ser Es que la La Miss Fortune Le sacó mi Ray de Ida Como una pura cuba La Ah pero es normal Una MF Que no será eso No se debe saltar murito No No Nuevamente será eso Hace 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 No, no alcanzo a llevármela Quiero a llevármela, bueno, casi Ahora sí tengo otra acta Oh, que cariño, Julio vigao ¿Qué hizo? Cuando daidio y se llevó dos Buenísimo Se llevó la triptana ¿Y no se murió? Yo tengo la draster, quiero one-shotarme a alguien Vale, espera acá Bueno, mientras le están botando toda la base, la otra buena botando el top Sí, y al final no lo botó Wow, lo que le faqué Lo que le faqué Pobre síndrome Ahora sí tapizaron la river en mensajitos, en alertas, en interrogaciones Alta, triple a purasco Ganamos ¿Poso, creamy Podemos ver ¿Poso, déjéstgrund